hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar el clonazepam pertenece a la clase de medicamentos llamados benzodiazepinas en general la benzodiazepinas se usan para inducir la sedación o reducir las convulsiones o la ansiedad funciona al desacelerar la actividad de los nervios en el cerebro es decir el sistema nervioso central es utilizado también para trastornos de ansiedad trastornos de pánico con o sin agorafobia trastornos del humor tratamiento de la manía o depresión empleo en síndrome de psicopáticos tratamiento de acatácea tratamiento del síndrome de piernas inquietas tratamiento del vértigo o síntomas relacionados con alteraciones del equilibrio tratamiento del síndrome de boca al diente y este medicamento está disponible bajo varias presentaciones y diferentes marcas y es posible que su médico le haya sugerido este medicamento para una afección a la cual yo no le haya mencionado si es así y usted no conoce la razón por la cual está tomando este medicamento es importante que se lo comunique a su médico para que usted tenga el máximo conocimiento posible cuáles son las contraindicaciones este medicamento está contraindicado en pacientes que son hipersensibles a la clonazepam o cualquier deficiente del fármaco en pacientes con insuficiencia respiratoria grave en insuficiencia hepática grave ya que el aviso de acepinas pueden provocar en encefalopatía hepática también las tabletas y las gotas de clonazepam están contraindicadas para el tratamiento de los trastornos de pánico en pacientes con antecedentes médicos de acné a del sueño también está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado el clonazepam puede ser utilizado en pacientes con glaucoma de ángulo abierto siempre y cuando esté recibiendo la terapia adecuada